¿Qué es María Luisa Martínez? La referencia está ligada a dos eventos. Por una parte, la exposición, la inclusión del vidrio contemporáneo, recordando Vicointer 83, que es una exposición que tenemos desde diciembre en las salas del Museo Nacional de Cerámica y que está abierta hasta el 27 de marzo. Y, por otra parte, está también ligada al Día de la Mujer, que se celebra mañana, 8 de marzo, y que nosotros celebramos, aparte de con unos talleres de vidrio, de artesanía en vidrio, que tuvieron lugar este fin de semana y que han tenido mucho éxito, con esta conferencia que ofrecemos hoy, que liga el tema de las artistas mujeres y el vidrio contemporáneo. Bueno, María Luisa Martínez García es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y es máster en Museología por la Universitat Internacional del Arte de Florencia. Y, desde 2003, es directora del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón. Y, además, funcionaria de carrera también del Ayuntamiento de Alcorcón. Es especializado en el ámbito del vidrio contemporáneo y es una de las máximas, si no la máxima especialista en nuestro país en el ámbito del vidrio contemporáneo. Ha sido, bueno, ha ejercido como comisaria, como asesora y también ha formado parte de jurados, forma parte de jurados de premios, como el European Glass Context de Dinamarca, el Premio Internacional 35 Betro Milano, organizado por el Museo Castellos Forcesco en Milán, o en los Premios Nacionales de Artesanía, también, además de otros premios y de otros jurados. Ha gestionado la colección, la donación de la colección Sandro Pezzoli, Almaba, y del reciente Depósito de las Obras de Torres García, también, en este museo. En 2006 organizó el primer certamen internacional de escultura en vidrio. En 2014, el Congreso Internacional de Soplado de Vidrio a Caña y con Soplete Artístico y Científico, en colaboración con el Instituto de Historia del CSIC y la Asociación Española de Sopladores de Vidrio Científico. Y en 2018 y 2022, los certamenes de joyería Fusión 1 y 2. Es autora de numerosos artículos de investigación, catálogos de exposiciones del Museo y del Castillo de Balderas, que es la sede del MABA, en Alcorcón. Es miembro de ICOM España, el ICOM es el Comité Internacional de Museos, y también miembro de ICOM Glass, que es el Comité Internacional dedicado a las colecciones y a los museos de vidrio dentro del ICOM. Y en este ICOM Glass ocupó el cargo de secretaria y actualmente sigue formando parte de la Junta. de la Junta. Desde Junio de 2021, de Jefa de Cultura del Ayuntamiento de Alcorcón, al tiempo que continúa la dirección del MABA. Perdonen, si hay alguien con el audio abierto, que yo cierre, por favor. No sé si hay alguien más oye el eco. Vale. Y está organizando el 25 aniversario del museo, dentro del cual se encuentra la organización del Congreso, que tendrá lugar en junio de este año, dedicado a la mujer en el vidrio, y que prepara junto al Instituto de Cerámica y Vidrio del FESIC. Bueno, dicho esto, y este extenso currículum de María Elisa Martínez, antes de darle paso, de darle la palabra para presentarnos su ponencia hoy, quería comentar que si hay preguntas, se pueden formular o bien a través del chat, o bien usando el audio, eso sí, al final de la conferencia. Es decir, para no interrumpir a la ponente, una vez que acabe, se pueden formular las preguntas, si las hay, a través de estos dos medios. Y bueno, pues sin más, bueno, también decirles que efectivamente la conferencia está siendo grabada, y que una vez, bueno, una vez finalizada la conferencia, estará disponible en el canal YouTube del Museo de Cerámica, por si se quiere volver a escuchar, o para aquellas personas que no hayan podido hoy asistir con nosotros. Bueno, pues sin más, dejo la palabra a María Luisa Martínez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No me veo, no sé si me veis vosotras, a mí. Sí, sí. Ah, vale. Me quedo un poquito hasta que presentes. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias Lilian y gracias por extensión al Museo Nacional de Cerámica González Martí y Artes Suntuarias González Martí. Y también por, enhorabuena, por la organización de las primeras jornadas de vidrio contemporáneo, que tuvieron lugar la semana pasada y que estuvimos allí lunes y martes muy concentrados y en un clima fantástico y bueno, nos cuidasteis muy, muy bien. Y, por supuesto, también a Cristina Jiménez Raurel, gran amiga y comisaria de la exposición de Vico Inter, que todavía se sigue pudiendo ver en Valencia y que más tarde tendremos el placer de ver también aquí en el Museo de Cerrado. Bueno, pues sin más, me gustaría empezar. A ver, yo quiero compartir pantalla. Aquí. Vamos a empezar porque tenemos una tarea importante. Yo le contaba antes a Lilian que tengo muchas diapositivas que voy a intentar pasar rápido. No quiero tampoco extenderme mucho ni ser pesada, pero sí que me interesa que vosotros percibáis, o vosotras, que sois la mayoría, que estoy muy, muy agradecida de que estéis esta tarde con nosotras, con Lilian y conmigo, y con Cristina, que la he visto por ahí, tengáis esa sensación de abundancia. Efectivamente, yo creo que la primera cuestión que tenemos que destacar es que la mujer en el vídeo contemporáneo está muy bien representada, afortunadamente. Y empezamos preparado este pequeño índice. Tenemos por una parte una mirada atrás en la historia, Sentía Secunda, que es una primera mujer, Rosetta Barrovière, hasta el estudio Glass de 1962. Hacemos un repaso vertiginoso, rápido, fugaz, de todo lo que es el pasado hasta el estudio Glass. El segundo punto sería tocar todo lo que corresponde con la República Checa y el otro modo de incorporar el vidrio al arte contemporáneo y que la mujer tenga su expresión. El tercero sería, cogiendo un poco, parafraseando el título que ha elegido Cristina, que me ha gustado mucho, de eclosión del estudio Glass, yo también lo uso porque efectivamente así fue como un estallido y que se abarca entre los años 60 y finales del siglo XX y que supuso todo este movimiento de favorecedor de nuevos artistas al calor de los museos, las colecciones, los premios. Si apagamos todos el micro, así no tenemos que... solamente me veis ahí. Seguimos con los estudios oficiales que son siempre muy importantes. El cuarto punto le he llamado Artistas del siglo XXI, que es donde realmente os voy a presentar a una gran cantidad de artistas estupendas. Hay un apartado que he llamado Diseñadoras de Productos y Joyas porque creo que también es algo muy interesante y que hoy se incorpora a la visión amplia del arte contemporáneo y finalmente como epílogo es hablaros brevemente por qué vamos a organizar este Congreso Iberoamericano La Mujer en el Vidrio. Bueno, pues sin más, nos metemos en materia y entonces lo primero que tenemos que mirar es atrás cuando en el siglo del tercer milenio antes de Cristo nos cuenta Plinio que a orillas del río Belus los fenicios descubrieron o inventaron el vidrio. Entonces, se utilizaba profusamente sobre todo en el área mediterránea, también, por supuesto, en Egipto, pero no tenía nada que ver su aspecto físico con una de las cualidades que hoy valoramos más que su transparencia. El vidrio hasta el siglo I antes de Cristo era un vidrio opaco, era más bien pasta de vidrio porque no se alcanzaba la temperatura necesaria para que fundiera al cien por cien como ya lo conocemos. Se produce una revolución increíble en el siglo I antes o después de Cristo, dependiendo del arqueólogo que escuches, yo muchas veces hablo con mis compañeros arqueólogos y les digo, pero bueno, ¿cómo es posible que haya tanta diferencia entre unos que habláis del antes de Cristo y otros después de Cristo? Pero, al parecer, no está claro. En cualquier caso, en el siglo I los romanos inventan una tecnología que revoluciona absolutamente el mundo del vidrio que es el soplado. A partir de entonces, el soplado hace que se puedan producir en cadena, prácticamente en una producción industrial, las piezas con vidrio, se empiezan a utilizar los moldes, se utiliza también muchísimo menos material puesto que al soplar las paredes del vidrio se adelgazan, se obtiene la transparencia si no perfecta como el cristal o que no surgirá hasta la Edad Media, hasta la Venecia del siglo XIV, pero sí que se consigue la transparencia y, como digo, cambia absolutamente la tecnología del vidrio. También el ámbito de trabajo y ahí es donde entra la mujer. La mujer se ve realmente coartada en muchas ocasiones por entrar a estas fábricas porque son ambientes extremadamente rudos, sofocantes, peligrosos, donde la velocidad de trabajo es vertiginosa, todo el mundo se mueve y es realmente digamos antipático. En ese aspecto, en esos ambientes, el varón medio vestido, medio desnudo, se mueve con comodidad mientras que la mujer se encuentra bastante en disminución. Por ejemplo, tenemos aquí esta fotografía que es de una fábrica cualquiera, esta me parece que la cogí de un museo belga, pero nos da lo mismo porque efectivamente si hoy miramos y cambiamos la vestimenta prácticamente todo lo demás apenas se ha cambiado. Tenemos la misma banca, las mismas cañas y el mismo esa sensación de fábrica con mucho, imaginamos también la forma de alimentación de entonces era la madera, con lo cual también los incendios eran muy muy frecuentes, era un ambiente de trabajo tenemos que decir bastante peligroso. En este sentido destaca que hay un artículo que es muy interesante de una arqueóloga italiana que se llama Fulvia Minardis que escribió un artículo en el año 2003 que se llama Centia Seconda Eleantre Le Donen Productrice del Detro en el Mundo Romano. ¿Qué significa esto? Este artículo realmente vino a sacar a la luz el trabajo de algunas sopladoras por más que nos llame la atención y hace ella trabaja sobre un elenco de sopladores que también ellos son anónimos en la mayor parte de las ocasiones en Roma y de un listado de 130 nombres saca 7 que son mujeres bueno esto no es poca cosa tenemos que pensar que algo que para nosotros podemos imaginar que no había que la mujer en realidad no estaba en absoluto presente en estas fábricas sin embargo la arqueología y cada vez más las investigaciones están sacando a la luz a todas estas mujeres una de ellas es Centia Seconda que la conocemos porque en la imagen que tenemos a la izquierda en la izquierda escribe aunque apenas se ve la fotografía bastante mala que dice Centia Seconda Facita Aculeia Vitra es en un en un una fuggina en una en una fábrica de la localidad de Aculeia que está al norte de Italia saltamos un salto y nos metemos en el siglo XV en Murano y vemos a otra mujer a Marieta Barrovier que también ha trascendido en la historia porque era hija del famoso Hércole Barrovier que es una de las familias míticas de Murano que hasta hoy en día sigue la marca Barrovier y la familia Barrovier y es una habilidosa artesana que trasciende también su nombre porque inventa esta perla que le llaman la perla Rosetta que hoy en día se sigue haciendo fijaos que es bastante compleja desde el punto de vista técnico y que se valoraba incluso más que el oro el papel de la mujer a lo largo de todos estos siglos excepto estos pequeños pocos nombres que estamos rescatando básicamente se dedicaba a la venta como veis en este grabado belga del siglo XVIII que es también muy bonito o a ensartar pequeñas perlas en hilos de vidrio en el interior de las casas o en los portales mientras que se cuidaba a los niños el salario por supuesto era bajísimo pero ayudaba a completar la economía familiar en el siglo XIX ya se empiezan a incorporar a las tareas más de trabajo pero siempre tienen que ver con lo menudo lo delicado con la decoración con la selección con el empaquetamiento etcétera y de aquí ya hemos hecho este repaso rápido a la historia del vidrio y nos montamos en el año 1962 cuando se inicia el estudio Glass Movement este señor que vemos aquí con la gorra y la barba es Harvey Littleton que es el ceramista primero y luego vidriero que hace un experimento en los bajos del Toledo Arnus de Ohio a partir del cual él lo que realmente prueba es la posibilidad de un horno de pequeñas dimensiones expliquemos algo que parecía tan banal como se ha convertido en algo absolutamente revolucionario si estamos viendo siempre que el vidrio está asociado a instalaciones fabriles de grandes dimensiones con hornos inmensos enormes con muchas bocas con una necesidad de ser alimentado energéticamente con toneladas de madera que estamos es necesario que para que aquella gran dispendio energético y de y de humano y de trabajo sea rentable es necesario trabajar toneladas de vidrio con lo cual la producción tiene que ser sin descanso prácticamente y se hacen cientos miles de piezas al día en esas circunstancias pensar en el vidrio como un material a servicio del arte es decir de la pieza única es algo absolutamente impensable no se puede interrumpir el proceso de fabricación ni una fábrica entera o por pequeña que sea si está haciendo producción no se puede interrumpir para hacer una monería una cosita de arte de pieza única de ponerte a ser creativo entonces Harvey Lutton se da cuenta de que todo podría ser distinto si tuviera un horno pequeño compatible con las dimensiones del estudio de un artista de ahí el nombre de estudio estudio class movimiento movimiento de vidrio de estudio para separarlo y diferenciarlo claramente del vidrio de fábrica el momento en que Lutton consigue este vidrio este horno pequeño que le hace Dominic Clavino que es un ingeniero de la NASA le construye un horno pequeño y lo prueba como digo los bajos del museo de Ohio es cuando él se da cuenta de que a partir de entonces se puede trabajar cada uno de los artistas pueden trabajar con la tranquilidad y el tiempo necesario para producir sus propias obras y ese es la piedra angular del estudio class la producción personal de cada una de las obras Littleton además en eso era muy muy estricto en este libro que vemos Glass Blowing A Search of Form de Littleton ahí es un poco donde él declara su biblia y donde él habla de lo que para él significa el estudio class por primera vez después de tres milenios el vidrio puede ser utilizado puede ser trabajado por cada uno de los artistas y para él es muy importante que sea el artista el que trabaje cada una de las obras él piensa que solamente la mano creativa el espíritu el impulso creador atraviesa la caña y se puede hacer esa obra no es suficiente o no es conveniente dejarlo a un artesano dejarlo a una tercera persona ha de ser uno cada uno el que trabaje ¿eso qué significa? significa que tiene que cambiar todo alrededor del vidrio tener en cuenta que el vidrio estaba muy enfocado al producto de fábrica o como mucho también al suntuario con lo cual la escala de colores la compatibilidad los formatos eran muy restringidos prácticamente se tenía que seguir haciendo las fórmulas desde la mezcla de la arena del carbonato cálcico era algo arduo pesado impensable para un artista joven que comienza a utilizar un material y lo que quiere es no entretenerse en toda esa parafernalia de preparación sino ir directamente a trabajar con el material en ese sentido por eso se le llama al estudio se le llama movement porque realmente el movimiento que supuso fue extraordinario porque no solamente agitó la vida de los artistas incorporando el vidrio como uno más de los materiales sino que se incorporó a los museos a las colecciones a la bibliografía a la investigación a los premios y también a la tecnología y a los formatos a la investigación del vidrio como masa entonces Littleton tuvo muchísimos alumnos entre ellos grandes artistas Lipovsky Marquis Chihuly tantísimos otros y algunas mujeres que vamos a ver ahora pero también entre sus alumnos estaban estos tres chavales que fundaron la Bullseye Glass Company ¿por qué son importantes? yo no quiero dar una marca pero realmente Bullseye hoy en día sigue sin tener parangón sigue sin tener competencia ¿qué hacen ellos? lo que hacen es investigar trabajar para hacer un vidrio compatible es algo que a los que no están en este mundo les parece bueno pues tampoco es fundamental es fundamental el vidrio es un material muy muy complejo que no se compatibiliza los vidrios porque tiene un coeficiente de dilatación y tienes que estar constantemente probando unos vidrios con otros es paradójico porque a la vez el vidrio es reciclable 100% es decir tú lo metes todo en un horro y finalmente después de de unas horas y de mucha temperatura termina fusionándose pero el vidrio que tú obtienes no está controlado no tiene el color que tú quieres no tiene la elasticidad que tú necesitas mil cosas hay millones de tipos de vidrio bueno pues Bullseye consiguió todo esto y una de las cosas que consiguió Bullseye no solamente la compatibilidad de los colores y crear un coeficiente de dilatación único sino también estos formatos nuevos por ejemplo el vidrio stringer aquí tenemos la primera obra que quiero presentar que es Mariana Tostinsky que tenemos en la colección del Mava y que está realizado con miles de hilos de vidrio de colores como veis que ella que está aquí Mariana Tostinsky saca con esas pinzas de su horno que tiene en la parte superior y va extrayendo esos hilos aunque hoy lo podemos encontrar perfectamente en cualquier tienda de la misma forma Florence Perkins también alumna de Littleton de esta primera generación hace con vidrio stringer estas pinchas que hace este cactus tan vidrista que tenemos también en la colección del Mava y la pompa que está realizada con vidrio soplado Bueno pues ahora una vez que hemos repasado hasta el estudio Glass tenemos que dar un giro para irnos a los años 50 y a un escenario absolutamente distinto que es la República Checa ¿Por qué la República Checa? La República Checa si Estados Unidos el estudio Glass fue importantísimo ya hemos dicho el otro foco que no podemos olvidar nunca es la República Checa la pareja Stanislav Libensky y Aroslava Vitova fue una pareja que digamos su aportación estaba perfectamente paranguanable a la de Littleton pero su visión es totalmente distinta así como Littleton lo que quería era ya os comento sobre todo vidrio soplado sobre todo que el artista trabaje su propia obra que conecte que aprenda técnicas con vidrio la pareja Libensky y Britova esa no era su interés su interés era crear escultura con vidrio y fijaos qué formatos ¿por qué creían? Libensky era entonces cuando va por primera vez a Celestini Brod va como director de la Escuela de Enseñanza Media del Vidrio que ya estaba abierta desde 1860 y pico va como pintor y va como director y allí conoce a Jaroslava Britova que es la pareja con la que compartirá toda su vida ella era la escultora inmediatamente hubo una conexión enorme entre ambos y ella ya había empezado a trabajar con moldes y él empieza bueno se casan se enamoran etcétera y empiezan a trabajar y a firmar todas las obras en conjunto ¿cuál es la grande revolución de Libensky y Britova? precisamente esta la de el fundido utilizar el vidrio para fundir grandes piezas de escultura con vidrio una de las primeras en el año fijaos que el año 57 es esta cabeza de vidrio fundido estamos hablando del año 57 cuando Harvey Littleton despierta en el estudio Blasia en el año 62 es decir ellos son se anticipan bastante y empiezan a hacer esculturas como os digo de gran formato y también de la misma forma que Littleton se dan cuenta de que necesitan tecnología y empiezan a investigar sobre moldes sobre hornos sobre fundición que es bastante complejo y se alían o trabajan con Lohotsky en una localidad de la República Checa en Viberek que se llama Pellechov y que hoy sigue siendo el mejor lugar del mundo para fundir vidrio cuando estás hablando de formatos medianos y grandes Rebeca Huerta que es una artista estupenda de origen mexicano que vive aquí en Málaga con nosotros estuvo durante unos 10 años trabajando para Lohotsky y fijaos que la escultura de Rebeca Huerta está totalmente mimetizada con el espíritu checo ¿Por qué es tan importante Llivensky y Britova? Llivensky y Britova fueron muy importantes no solamente como os digo por iniciar todo el movimiento de la escultura fundida en vidrio sino también por su labor pedagógica didáctica Llivensky fue profesor durante muchos años en la Academia de Artes Decorativas y Arquitectura de Praga y allí hizo digamos tuvo toda una estela de alumnos en una edad digamos en un momento muy muy temprano fijaos que tenemos a Yerina Certova que es una mujer adulta nació en el año 34 y que es de las primeras alumnas de Llivensky y este es el tipo de obra fantástica que hará que hacer Yerina Certova pero también tenemos a Adana Chanesnikova que nos hace este tipo de obra ya en los años 80 que es pintura sobre vidrio o Gisela Sabokova que pongo esta foto de septiembre de este año cuando fuimos invitadas a la República Checa al International Class Symposium de Novibor y que todavía la vemos aquí ella con su pelo cano y coleta todavía trabajando si os dais cuenta el concepto norteamericano y el checo distan mucho en el checo puedes tú hacer la obra o puedes no hacerla en el estudio Glass en el purismo del estudio Glass tú tenías que ser autor de tu propia obra seguimos viendo aquí como esas grandes instalaciones en Lindava en la República Checa que continúan y están muy muy habituados a trabajar con artistas de la segunda generación de los de los alumnos de Libensk y Titova tenemos a Stanislavak de Benikova que también hace obras de gran formato como veis esta es una de las piezas que también tenemos suya en el Mava Eva Vikova por ejemplo o Kitka Kolbe que estará con nosotros a finales de años poniendo en el Mava hay muchas muchísimas de verdad que me ha costado muchísimo hacer una selección de artistas checas porque tengo que decir que no las he contado pero podríamos pensar que perfectamente están en una paridad con respecto al artista varón que se dedica al vidrio pasamos ya al tercer punto de nuestra charla que sería la eclosión del estudio Glass desde los años 60 y 90 del siglo XX y cómo han afectado o cómo se produjo esa expansión tan brutal tenemos siempre personajes que marcan de una manera determinante la historia es verdad que todo al final se convierte en un movimiento que es una ola y que se expande y que es lo que al final inunda todo pero los catalizadores suelen ser individuos con nombre y apellido en este caso es Takako Sano Takako Sano a la cual yo siempre dedico una parte de mis intervenciones porque nunca la recordaremos suficiente ella aparte de ser la donante de honor del Maba que nos donó 60 horas de la colección es que fue una mujer pionera para su tiempo pero no solamente por su tiempo sino por su cultura Takako Sano como su nombre indica es japonesa o fue era japonesa murió en San Rafael en el año 2006 y su gran aportación fue todas las exposiciones de Glass Now ahí os he dejado algunas portadas e incluso la contraportada del libro que se llama Decada of Estudio Glass y lo más importante de Takako fue que en una época tan temprana como 1982 que es cuando se inicia hace en Japón que no tenían para nada ninguna tradición con el vidrio y que bueno pues lo veían como un producto occidental poco poco naturalizado etcétera empieza a hacer unas exposiciones itinerantes por siete ciudades japonesas en lo que ha ido un museo en el National Artes Kioto en Tokio también en Hamamatsu Nagoya Osaka Fukuoka y Hiroshima digamos cada año desde 1982 a 1998 es decir prácticamente casi 20 años está haciendo estas exposiciones pero lo más grande es que Takako Sano no se conformaba con ir a galerías y coger de aquí de allá piezas para sus exposiciones no ella todos los años viajaba por todo el mundo y es literal desde los países tener en cuenta que entonces la República Checa y todos estos países estaban bajo el telón de acero desgraciadamente ahora tenemos que hacer un recuerdo a Ucrania en esos momentos era muy complicado viajar y más una mujer japonesa pequeña que apenas si hablaba el inglés bueno pues ella iba a todos los estudios de artista seleccionaba las piezas y así fue como vino a España y conoció a Torres Esteban primero y luego a Javier Gómez y a tantos otros de modo que esas exposiciones que ella hacía de Glass Now que las hacía sobre todo en la época de verano desde junio a septiembre eran importantísimas porque empezaban a hacer a que el público japonés empezara a mirar el vidrio de otra manera bueno tal fue el impacto que hoy en día tenemos uno de los grandes museos de vidrio contemporáneo que es el museo de vidrio de Toyama que la arquitectura es de Kengo Kuma es uno de los arquitectos más importantes contemporáneos de Japón pero también está por ejemplo la escuela el museo de la escuela de la isla de Nijima que también desde muy temprano están haciendo producción de vidrio con lo cual digamos que ella podemos decir que es una mujer que lucha y trabaja y aporta de manera sustancial la incorporación del vidrio en un país tan especial como Japón y además activa de una forma increíble el mercado y la producción de obras de artistas de todo el mundo que estimulados por estas exposiciones cada año producían obras nuevas ¿Qué estaba pasando en otros lugares? Decimos que Takako Sano estaba haciendo estas exposiciones desde el año 82 pero aquí nos quedamos tampoco cortos Torres Esteban en el año 83 estaba celebrando Vico Inter que fue como todos sabemos ya una feria o digamos en el marco de la feria de Valencia lo que hizo fue reunir a una enorme cantidad de artistas extranjeros de todas partes del mundo para que hicieran una exposición que sería el germen de la creación de un museo de arte contemporáneo en España que tendría su sede en Valencia precisamente en el Museo González Martí de Valencia del catálogo que tenemos de los participantes en Vico Inter vemos que la representación de la mujer no es escasa si podemos pensar en aproximadamente en 130 autores tenemos noticia Cristina que 33 eran mujeres es decir estamos hablando de un 25% no podemos olvidar que estamos en el año 82 83 en este caso con lo cual yo creo que es un porcentaje bastante digno de representación femenina una de ellas que sigue activa hoy en día que es una artista fantástica es la italiana Federica Marangoni o por ejemplo Ulrika Valen que también a mí es una artista que me gusta mucho que cuando yo conocía a Ulrika yo no la conocía demasiado porque la sabía que era la esposa de Bertil Valen que es un gran escultor sueco de vidrio contemporáneo y sin embargo cuando fuimos a Suecia en uno de los viajes de estudio de vidrio de Telmaba nos dimos cuenta de que Ulrika era muchísimo más conocida que Bertil en su ámbito de sueco fijaos que tanto como que le encargan la decoración de uno de los aviones de las líneas regulares suecas es decir es una pintora muy muy reconocida en su país otra gran artista que os he traído que también esa foto la saqué el otro día de la exposición de Valencia Escatona que es una es una artista húngara estupenda ahí tenemos una foto de Polo Vereda de una parte de la exposición de Vico Inter pero qué duda cabe que el vidrio no se difunde y no se da a conocer sino es a través de la educación la educación es fundamental ya en estos primeros años 80 en 1982 también parece que al final es un año mítico nace la Fundación Centro Nacional del Vidrio la Real Fábrica de Cristales y como aquí vemos como museo tiene talleres la vocación didáctica la vocación educativa de la Real Fábrica de Cristales fue desde el primer momento algo fundamental porque ellos veían que se estaba perdiendo el oficio de vidriero y también querían darles esa dimensión artística que ya estaba floreciendo en muchos otros países en Venecia por ejemplo tenemos la escuela que aparece abajo de Abate Canetti de la escuela del vetro pensaríamos que en Murano está todo salvado a efectos de educación y que hay una una renovación y que no hay ningún problema y no es cierto digamos que es universal el asunto que tenemos con la formación de vidrio sobre todo no solamente ya de artistas sino de técnicos que sepan trabajar bien el vidrio soplado por ejemplo también tenemos indudablemente que hay que hablar de las grandes escuelas de la República Checa en la zona del Iber que ya hemos hablado de Chelesnibrod que la tenemos en la parte superior que es donde Lidensky y Britova desarrollaron toda su carrera en los años 50, 60, 70, 80 hasta que en el 89 cayó con la revolución de Terciopelo cayó el muro y cayó también el régimen comunista y a partir de entonces pudieron expandir este digamos su técnica tan peculiar a otros países de Europa abajo también tenemos otra de las grandes escuelas de la República Checa que es la de Novibor ellos tienen como una especie de rivalidad entre Chelesnibrod y Novibor pero bueno ambas son fantásticas tenemos que hablar que estas son escuelas de enseñanza media luego aquellos chavales que han terminado y que quieren continuar sus estudios tienen nada menos que tres universidades en la República Checa donde pueden estudiar estudios superiores de Dillo no solamente está la Academia de Arte de Praga donde estudió donde daba clases Libensky sino también la Universidad de Ustin Alaben y la de Tomás Bata en Split bueno pues aquí tenemos algunos de los espacios donde los chavales como veis adolescentes empiezan a trabajar el vidrio y sus técnicas todo trabajan estudian y aprenden un poco de todo desde pintura sobre vidrio soplado fundido moldes vidriera un poco todo para que luego ellos se vayan especializando y esta formación es fundamental no solamente tenemos en la República Checa en España en Reino Unido como también hay bastantes escuelas sino que incluso tenemos por ejemplo esta bellísima escuela en Berlín donde se hacen estudios semi-universitarios porque en este caso no tienen la categoría de una carrera digamos académica de vidrio pero sí que tienen unas instalaciones soberbias que por supuesto ayudan y favorecen mucho el uso del vidrio en el que la mujer se siente o las mujeres nos sentimos con una plena confianza de incorporarnos a su tecnología hay otras instalaciones como el Estirva de Marsella donde también han contribuido muchísimo a hacer obra de artistas y esta es ya nos incorporamos plenamente a conocer algunas de ellas esta por ejemplo es Muna Hatun ¿Qué pasa? Que hoy ya hemos pasado todo lo que es el periodo de la eclosión del Estudio Glass y estamos en los primeros años del siglo XXI ya no tenemos que seguir con lealtad al Estudio Glass de Littleton que nos obligaba a trabajar nuestras propias obras sino que el vidrio ya se ha convertido en un material al servicio de cualquier artista mujer, varón que quiera trabajarlo sin el impedimento de tener que estudiar o de formarse 10-15 años porque es una digamos es un material siempre lo decimos es un material fascinante pero es un material muy muy complejo el vidrio que necesita mucha dedicación y que en muchas ocasiones te coarta porque si tú solamente solamente y ya es mucho imagínate que eres que eres un experto en vidrio soplado te impide por ejemplo hacer cualquier escultura en vidrio fundido con lo cual eso no sería justo para la creatividad de un artista un artista no puede verse coartado por el uso de una técnica o por el hecho de tener que hacerlo el mismo sino que el vidrio bueno pues en ocasiones lo hace uno o bien lo encarga como en otras como en esta imagen a escuelas y a centros de producción como el Ciroba o a muchísimos otros lugares esta es la digamos la entrada de esta posibilidad de que otros te produzcan la obra es la que hace que grandes nombres como por ejemplo el de Mona Hatun por primera vez digamos miren al vidrio como uno más de los materiales que tienen para su expresión otra de las escuelas en el norte de Italia fue Giorgerca Glass Modern que hoy ha desaparecido como algunas otras como por ejemplo el Centro del Vidrio en Barcelona que hizo también una labor excepcional y que desapareció en el año 2011 y que una de sus alumnas fue Katrin Portelli que esta es la pieza que tenemos en el Maba Suya tanto Miriam Di Fiore como la siguiente que vamos a ver que es Silvia Levinson fueron profesoras y fundadoras de Giorgerca cuando muere o cuando se cierra la Recherca ellas no dejan de ser maestras profesoras de otras de otras personas de otros artistas artesanos joyeros cualquiera que quiera para lo que quieran dedicar su obra no dejan de hacer la tarea de formación esta es una peculiaridad también que se da mucho en el vidrio contemporáneo muchas mujeres sobre todo mujeres enseñan a otras no todos hemos hablado de estas grandes escuelas pero no siempre se tienen a mano uno tampoco puede a lo mejor tener el tiempo suficiente como para dedicarle años de formación o a lo mejor no cuando era adolescente no conocía estos estudios de vidrio y ahora no puede volver atrás es decir hay muchas circunstancias en la vida que hacen que no solo tengas que ir a una gran escuela sino que necesites talleres necesitas pequeñas formaciones o incluso a veces no solamente iniciación porque el vidrio también muchas veces ya está muy muy trabajado y es intuitivo hay muchos muchos tutoriales en youtuber y hay mucha gente en youtube y se puede se puede empezar pero siempre que duda cabe necesitas a alguien experto que te esté enseñando que te esté contando trucos que hoy en día todos afortunadamente ya no son secretos como lo eran antes y una de estas personas fundamentales fundamentales de verdad porque no Miriam Di Fiore ha podido enseñar a miles a miles de personas entonces digamos que esta es como esas personas como cuando hablábamos de Takakusano que era esos individuos que o Torres Esteban que son fundamentales en la historia de cualquier disciplina y en este caso del vidrio y una de ellas sin duda es Miriam Di Fiore pero fijaos aquí ella en su taller como digo han pasado cientos y de todas las nacionalidades y otra de ellas sin duda es Silvia Levenson Silvia Levenson estamos hablando de grandes artistas grandes artistas fijaos la pieza que tiene aquí al lado la guitarra que está en la colección nuestra de Lini Pertzoli que es de Miriam Di Fiore que es una pieza extraordinaria que requiere muchísimo trabajo personal en taller de Miriam pero ella su vocación didáctica no la abandona de la misma forma como os digo es Silvia Levenson que esta es una foto reciente sacada por mí en este septiembre cuando ella fue una de las artistas seleccionadas una de 50 que seleccionan de todo el mundo en el International Glass Impulsion de Novibor en la República Checa y que Silvia también es una maravillosa difusora del vidrio fijaos que aquí he sacado con toda la intención una de sus clases en Toyama es decir ella la llama si dice no es que estoy en Australia estoy en Canberra estoy en Sydney estoy en Edimburgo estoy en la Conchinchina está dando clases y compartiendo y haciendo con alumnos que además para ella le fascina de todas las culturas el aprender y el enseñarles luego acabe que el estímulo de los premios también son fundamentales para activar el mercado y activar la producción de obra hay premios por ejemplo este de la Europea en Glass Context que se hace en Borjón en Dinamarca cada cuatro años y para el que seleccioné a esta pareja de artistas catalanes Mirichel Tembleque y Joaquín Falco fijaros que también lo he puesto con toda la intención porque en el vídeo se da otra característica también muy singular y es que hay muchas parejas muchas parejas que firman sus obras juntas yo no sé si en otras disciplinas es también tan común pero en el vídeo tal vez es porque es un trabajo arduo es un trabajo que requiere mucho expertise de muchas técnicas de combinación de muchas de ellas cada uno se especializa en una cosa y al final pues estos son la pareja Divensky-Britoba catalana por ejemplo tenemos esta pieza de la colección del Mava la de la izquierda que es parte de la nada que es una de las piezas más bonitas que tenemos que es de Mirichel Tembleque y Joaquín Falco y esta otra pieza seleccionada para el premio de Canazagua de 2007 y entramos ya de lleno en las artistas del siglo XXI cuando en el año 2018 nosotros abrimos esta sala en el Mava que llamamos Ocumpiendo el techo de cristal además recuerdo perfectamente que yo tenía muchas ganas bueno teníamos aquí un antiguo taller queríamos hacer una remodelación me dijeron venga pues abre vamos a abrir una sala nueva etcétera y le dije a mi concejal sí si con una condición me dejas libertad total y dice venga ¿qué quieres hacer? y se pone se pone muy nervioso y digo quiero abrir una sala solamente de mujeres artistas y entonces se queda así y dice bueno venga pues a ver a ver qué pasa pero la condición una de las condiciones es que no íbamos a comprar obra ¿qué significaba eso? lo que nosotros hicimos fue crear una sala temática nosotros cogimos de toda la obra que teníamos en el Mava hicimos extrajimos yo hice un listado empecé a mirar y quería encontrar ese nexo ese discurso que pudiera componer y dar sentido a una sala no solamente por el mero hecho de que las sus autoras fueran mujeres sino porque digamos el museo tiene también como misión en lanzar preguntas nos preguntábamos muchas cosas es un momento todos sabemos que con el movimiento Mitú y con todo el movimiento feminista y también con asociaciones como MAP Mujeres en las Artes Visuales el Observatorio Feminista de los Museos digamos que el feminismo ha entrado en los museos de una manera increíble y nos estamos preguntando muchas cosas somos muchas las directoras de museos pero sabemos también que los grandes museos todavía están dirigidos por varones sabemos que los museos adquieren obra de mujer pero siempre con un presupuesto inferior bueno tenemos todavía una serie de cuestiones que nos interesa ir desarrollando y poner en evidencia y una de las razones para crear esta sala era precisamente eso ver hacernos todas esas preguntas y nos dimos cuenta en primer lugar de que en la colección del MABA sin quererlo había bastante paridad en cuanto a obras firmadas por mujeres artistas y por varones con lo cual ya eso nos llenó de satisfacción porque efectivamente de manera natural vimos que la mujer estaba incorporada plena y absolutamente al uso del vidrio en su obra en segundo lugar también nos queríamos preguntar si cuando el visitante entrara había un sesgo femenino o un sesgo de género en las obras y vosotros vais a ver que efectivamente no es así pero le llamamos rompiendo el techo de cristal recuerdo que cuando estábamos preparando la sala llamé a Silvia Levinson y le dije Silvia que estoy haciendo esto ¿qué título le pongo? Breaking the Glass Selling digo bueno como siempre es maravilloso pues ya está rompiendo el techo de cristal sabéis que esa expresión significa que la mujer tiene un techo de cristal sobre todo en su desarrollo profesional invisible como lo es el vidrio cuando es el vidrio plano como en este caso de ventana pero presente y absolutamente taponador en su carrera profesional y aquí nada menos que vemos Alicia Framis que es una artista nacida en Barcelona pero que hoy vive en Holanda en una imagen de una performance que hizo en la sala de Alcalá 31 alrededor de este tema y que me ha parecido que era muy pertinente traer tenemos grandes grandes artistas que se dedican a o que usan el vidrio en sus obras tenemos aquellas que lo hacen desde el principio como Ana Tiel fijaos que aquí está trabajando en coladas de vidrio vidrio a 1200 1300 grados y ella lleva aquí la vemos ya con su edad pero ella empezó hace 35 años que se dice pronto tenemos por ejemplo en Panamá Isabel de Ovaldía que también trabaja su propia obra y que fijaos como detalla sus piezas que son de una expresividad increíble tenemos a Pilar Aldana también de Bogotá aunque ella vive desde hace muchos años en Barcelona Ana Marco Mónica Auz Maribel Lavarro Montserrat Montadas desde Montreal Canadá os estoy enseñando artistas mujeres españolas que se han formado en España o se han formado en cualquier otro lugar o iberoamericanas que están aportando constantemente obra al mundo del arte contemporáneo hay aquellas también como el caso de Patricia Azcárate que no hacen su propia obra en este caso esta instalación a pleno pulmón que hizo en el monasterio del Pardo fueron todas piezas sopladas por la real fábrica de cristales aquí vemos otra parte de su instalación tenemos por ejemplo a Yolanda Tabanera que es una artista que yo admiro muchísimo que es de Madrid y que también en su caso ella emplea el vidrio como uno más de los materiales en sus obras en sus instalaciones y no lo produce ella sino que estas piezas tan fascinantes se las han hecho en fábricas en la fábrica de Barcelona en la fábrica de aquí y de allá pero ella ha ido dirigiendo lógicamente en todo momento la producción ella sigue utilizando vidrio en su obra porque le interesa muchísimo esa parte que tiene el vidrio de contrarios de digamos es un material muy contradictorio es un material frágil fuerte perecedero imperecedero bueno todas estas metáforas que tiene el vidrio son le hacen que sea un material especialmente atractivo para obras complejas que tienen como en este caso obras contextuales y que tienen una fuerte carga expresiva otra de las obras de Yolanda Tabanera es esta Cabeza y lágrimas y os la he traído no solamente para que veáis las piezas de Yolanda que son esculturas estupendas sino para que veáis que está plenamente incorporada en este caso fue comprada por el Kunstpalast de Dusendorf y está en una de las salas de este gran museo otra artista que tengo que decir que a mí me gusta bastante menos que es Anabel Quincoses pero bueno pues está en la colección Artin de Vitoria también os la pongo un poco como ejemplo de que no hay que pensar que la obra de las artistas que trabajan con vidrio tienen un circuito aparte o están aisladas o no se incorporan no cuando la pieza es buena como vemos la de Yolanda la de Mona Hatum como la de muchas otras están dentro de grandes museos Concha Jerez quien iba a decir que Concha Jerez la famosísima artista canaria esta es una foto mía que hice el año pasado en una exposición nos roban la memoria del Museo Reina Sofía hay muchas formas de incorporar el vidrio en una obra en muchas ocasiones puede ser la obra un trabajo hecho con una minuciosidad con un empeño con un trabajo manual muy exquisito como las chicas que veíamos antes o en otras ocasiones puede ser simplemente el vidrio incorporarlo en formato de rotos como soportes o por ejemplo Carmen Calvo que es una artista valenciana que todos conocéis de sobra con estos ojos de vidrio que en sus obras que tienen una fuerza increíble o esta pieza que también nos enseñó Alfonso de la Torre en la conferencia que nos dio porque Alfonso conoce muy bien y ha comisariado muchas veces a Carmen Calvo en sus grandes exposiciones y en este caso son fragmentos de botellas de vidrio hay muchas formas de cuando uno piensa en el arte contemporáneo en vidrio no tiene que pensar solo en esa obra fantástica soplada o fundida no puede pensar digamos abramos la mente abramos la idea de hecho es curioso porque una de las investigaciones que hice hice una consulta a todos los museos de arte contemporáneo de España y les preguntaba que les pedía que por favor me dieran obras que tuvieran en sus colecciones que tuvieran que fueran hechas con vidrio y la mayor parte de ellos al principio me decían no, no nosotros no tenemos nada nosotros no tenemos nada investigando luego yo digo pero como que no tienes esta tienes la otra no, bueno es que eso bueno es que tal entonces el vidrio está hasta cuando pensamos que no está el vidrio está presente por ejemplo tenemos esta pieza de Marina Rosen que está en la en el museo de Santa Cruz de Toledo la colección Polo que es la virgen de los desamparados y tenemos también piezas que nosotros bueno también hay que hay que poner un poco de publicidad para casa desde el MAGA nosotros una de nuestras misiones es precisamente al darnos cuenta de que el vidrio es un material digamos que requiere de unas instalaciones requiere de un conocimiento de un expertise etcétera pues en la medida que nosotros podemos que tenemos un pequeño taller con hornos con alguna maquinaria etcétera y sobre todo tenemos personas que lo saben manejar como la jefe del taller que es Susi García Tobías que es una trabajadora increíble que hace fantásticas piezas para artistas o por ejemplo antes teníamos también a David hemos podido realizar muchas exposiciones en producción pero no lo hemos hecho solamente por el hecho de aprender de de trabajar directamente con los artistas que también que siempre es muy muy interesante yo creo que es una de las de las misiones que tenemos el arte contemporáneo no solamente escoger a artistas y exponerlos sino implicarnos embarrarnos desde el primer momento del proceso creativo con ellos y en esta ocasión lo proponíamos en nuestros talleres para aquellos artistas de la fotografía del multimedia de la instalación de la escultura de la cerámica se pusieran a pensar en vidrio en este caso por ejemplo tenemos aquí Ángel San José en nuestro taller realizando esta pieza increíble que luego llevó a Arco y que fue muy valorada o por ejemplo un Kalele que es premio nacional de fotografía y que nos pidió que quería hacer una pieza pero soplada y tuvimos la colaboración del maestro soplador de Diego en la granja que ella muy atenta a la producción pero fue Diego el que lógicamente le hacía la obra este es el resultado de la pieza que se llama Diego Sabredas en otras ocasiones cuando invitamos artistas que nunca han trabajado con vidrio a que se aproximen este material les fascina de una manera tan tal que como ocurrió con Esther Pizarro que es una artista fantástica ella es profesora además también de Bellas Artes ahora catedrática en la europea se compró luego todo un laboratorio y todo un taller de vidrio soplete para enseñarle a sus alumnos es decir este es el tipo de cosas que nosotros entendemos que es una cadena sin fin donde todos tenemos que contribuir y participar para la difusión del vidrio aquí está con Emilio Elvira que es el soplador del laboratorio científico de la UCM de la Universidad Complutense de Madrid y él está en el laboratorio bueno en la producción de vidrio de laboratorio de los departamentos de matemáticas de química de farmacia etcétera es un magnífico soplador y presidente de la asociación de sopladores de España y le está enseñando a Esther Esther no quería que nadie le hiciera las piezas ella quería hacerlas y estuvo todo el verano ahí en el Mábar produciendo sus obras y aquí tenéis la pieza de Esther una pieza fantástica que ella luego bueno pues ha seguido trabajando mucho con vidrio en esta ocasión ahora en la mañana inauguramos una exposición también en producción en esta ocasión con Ana de Matos Ana de Matos es una artista feminista gallega pero que vive en Barcelona y ha trabajado con nosotros prácticamente dos años nosotros no tenemos el taller ni las instalaciones que tiene la Real Fabrica de Cristales ni mucho menos tenemos un taller bueno que está bien equipado con hornos tenemos no de soplado sí de fundido con lijadora con cortadora con grabadora con posibilidad de hacer todos estos moldes tenemos a Susi que es nuestro mayor capital y por eso nos atrevemos a invitar a artistas a que produzcan con nosotros sus exposiciones con Ana nos ha costado dos años de producción pero mañana vamos a ver el resultado y es la convocamos a que sigáis en esta de su inauguración que se llama y ha titulado Autorretratos Armas tenemos muchas muchas artistas por ejemplo también nos ha traído a Natalens que ella es nacida en Valencia aunque vive en Berlín y que sin tener ni idea de vidrio ni nada ni en estar en los circuitos para nosotros conocidos un día me la encontré en un arco y quise conocerla y la llevé a una exposición que hice en Cartagena Tamara Arroyos otra de las artistas digamos instaladoras pintoras que hace también arte urbano que se expresa de muchas formas con una enorme cantidad de materiales y que también invitamos a hacer obra en producción con la suerte de que además luego fue adquirida por la colección de KV y luego tuvo un premio hay muchos como los premios hablábamos antes se estimulan de una forma notable la incorporación de nuevas de nuevos artistas en este caso la beca Aldo Bellini fue para Victoria Parrinello que es una joven licenciada de la Academia de Hebrera y que el premio es precisamente tener la posibilidad de producir tu proyecto el que ha ganado en una fuchina en Murano si os dais cuenta estamos siempre hablando en el tema del vidrio estamos hablando por una parte de la idea del concepto de la creatividad y por otra parte lógicamente de la producción otra de las artistas interesantes jóvenes es Hannah Mowloski de Alemania que fue la que ganó la última edición del Menot 35 de Betro Milano aunque el jueves pasa mañana tenemos la inauguración en el Castelo Esportesco a Federica Marangoni la veíamos antes dentro de Beco Inter 83 pero también Federica ha continuado así como muchas otras de Beco Inter no han continuado con su trayectoria artística Federica sí además Federica es una artista fantástica aquí la vemos seleccionada para Clases 3 que es una de las convocatorias más interesantes que hay en el mundo del vidrio que se realiza cada dos años coincidiendo con la Bienal de Arte de Venecia grandes nombres no necesitamos no solamente tenemos que acudir a nombres de checos o de norteamericanos poco conocidos sino tenemos grandes nombres del mundo incluso de las galerías y del mercado del arte más mediáticos como Kiki Smith que tiene mucha obra con vidrio aunque nadie lo pensaría por ejemplo en este caso una pieza de una especie de gotas de sangre otra de sus grandes piezas también muy celebradas es sus gotas que por ejemplo la vemos en esta instalación del Museo de San Francisco Luis Bujo ¿quién iba a decir que Luis Bujo también tiene piezas con vidrio? pues las tiene es decir estamos hablando ya de que el vidrio ha trascendido ese gueto que antes estaba con los checos con los norteamericanos con los de Burano con los de tal y ya digamos se ha extendido de una manera increíble y cualquiera está en disposición de usarla bueno ya lo último fue cuando apareció una serie de televisión que se llamaba Blow Away de Nextbit que era Sobresopladores y la que ganó fue esta chica Débora que el premio que era producir obra en el estudio del Corner Museum of Glass bueno y esto tuvo muchísimo éxito de este tipo de iniciativas y de este tipo de programas digamos boom es de lo que luego surgen muchos jóvenes que se interesan por realizar obras con vidrio y bueno llegamos ya yo creo que vamos viendo bueno ya nos queda poco de tiempo pero bueno os voy a enseñar ahora otro capítulo que ya no es digamos la gran obra de arte contemporáneo o la instalación sino el diseño de producto y de joyas me ha parecido que también era interesante traeros para que veáis que la mujer está perfectamente incorporada en todos los sectores también del diseño por ejemplo tenemos traído lógicamente con honor a Valencia he tratado de buscar ejemplos valencianos aquí tenemos a Silvia García Samper de la Mediterránea desgraciadamente la fábrica cerró cambio de dueños ya no está Silvia hace muchos años fue una pérdida Silvia era fantástica yo conocí la Mediterránea cuando ella era la jefa de producto y comunicación y de su diseñadora y hacía algo alucinante pero bueno como deciros que estaba comiendo en el restaurante del museo de la GAC de París y dije pero que platos más bonitos giro le doy la vuelta la Mediterránea digo bueno yo digo yo tengo que conocer a este diseñador y cuando supe que era Silvia es que fui y le dije quiero conocerte y bueno Silvia tiene unos diseños fantásticos aquí tenéis todo lo que se ha ido vendiendo en la Mediterránea la colección Trendy bueno muchísimas desgraciadamente como os digo ahora ya ha cerrado pero tenemos también otras grandes diseñadoras como por ejemplo Gala Fernández que es española de Madrid pero vive en Milán hace mucho tiempo y que fue llamada por la Real Fábrica de Cristales en un intento que a mí me parece muy inteligente de darle un giro de darle una vuelta a todos sus moldes tradicionales de sus arañas del siglo XVIII del XIX etcétera mirad digamos buscar diseñadores contemporáneos que vertieran una mirada nueva sobre ese material entonces Gala por ejemplo consiguió eso en esta lámpara fantástica o incluso en esta serie pensad que cada una de estas piezas son moldes clásicos del siglo XVIII del XIX de la Real Fábrica de Cristales donde lo que ha hecho Gala ha sido cambiar de color y cambiar su disposición o por ejemplo Patricia Urquiola que es una gran arquitecta nacida en Oviedo pero que vive también en Milán y que fue seleccionada para Glasses 3 en 2013 y que ella también tiene mucha obra con vidrio y vidrio de producto nada menos que Patricia Urquiola es la autora de Caboche que es una de las lámparas más celebradas de Foscarini y fijaos que también hace piezas fantásticas con vidrio o incluso la gran Gaolenti la gran arquitecta Gaolenti en Italia es raro el artista el diseñador incluso el modisto que no pasa por Urano a hacer obra con vidrio en este caso estas piezas hechas para la Benini que es una marca estupenda que sigue produciendo series pero series limitadas de vidrio María Gracia Rosín que es una artista italiana de Cortina Rampezzo que hace también una serie y ya es una escultora de hecho tenemos una pieza suya en el Mava pero también tiene una serie de lámparas de diseño de iluminación que es increíble dentro del mundo de la joyería también tenemos piezas pensemos que la joyería creativa y nosotros antes te lo ha dicho Lilian en mi presentación nosotros también estamos atendiendo ahora mucho pensando en que sea en que la escultura o la joyería creativa con vidrio puede convertirse en una microescultura para llevar encima es lo que lo que vestimos y lo que nos ponemos se nos habla de nosotros y que duda cabe que el vidrio es un material que en esta que se presta mucho a esta construcción y a esta microescultura que nosotros queremos llevar y por eso incentivamos a través de estas convocatorias que en realidad no son premios lo que premiamos es la selección y la exposición pero yo creo que también estimulamos mucho este mercado tenemos a Rosa Méndez que es la autora de la pieza del collar de la izquierda tengo que decir que Rosa Méndez sus joyas las he visto en el Museo Betrayo de Murano o las puedes encontrar en el MET es decir las joyas con vidrio de Rosa Méndez las puedes ver también en el Louvre es decir en la tienda no en el museo pero quiero decir que estamos hablando de grandes diseñadoras o por ejemplo Nuria Torrent que es una es una diseñadora catalana que hace piezas hiper creativas y que nunca nunca decepciona cuando la invitas a algún evento seguimos por ejemplo Maribel Navarro que es la artista que tenemos aquí abajo ese brazalete de vidrios rotos que Maribel Navarro siempre tiene una obra muy muy expresiva tenemos a Ana Belén Llevador que es una artista valentina que nos trajo también esta pieza que también fue seleccionada para Vogue para la revista y la sacaron algunas de estas obras que nosotros seleccionamos con fusión y confundes y confundes arte en el MAGA y tenemos la de abajo que son unos anillos unas sortijas que nos hizo los diseñadores Llesma Vega de nuevo otra pareja que es Javi Vega y este Llesma ¿vale? Sopladoras como tal tengo que decir que ahí sí que efectivamente vamos un poco flojos no tenemos muchas sopladoras mujeres en España una de ellas es Alba Martín por supuesto también todas las que están en la Real Fábrica de Cristales está Punxa Juárez está no me voy a acordar de sus nombres pero bueno están allí haciendo un trabajo fantástico de producción en la Real Fábrica de Cristales pero de manera independiente hay poquitas está Alba Martín que hace este tipo de piezas muy jovencita y tenemos ahora no en España pero en Venecia tenemos la primera Fujina que sabéis que Fujina son las fábricas pequeñas que hay en Murano o Acientos la primera Fujina compuesta solo por mujeres y son estas cuatro jovencísimas que están dando mucha guerra y que están revolucionando toda la isla de Murano y llegamos a la última parte espero no haberos aburrido mucho del Congreso Iberoamericano ¿por qué nosotros hemos organizado este Congreso Iberoamericano de las mujeres en el vidrio? parece que también yo estoy obsesionada con la mujer en el vidrio pero sí que es cierto que creo que así como no lo sé como os he hablado estas grandes mujeres que han aportado mucho al desarrollo y al impulso del uso del vidrio y a su aprendizaje etcétera yo creo que todos tenemos que contribuir y creo que es un buen filón el que ahora exploremos más a través de eso de las mujeres en el vidrio y yo no quiero cuando pensé en esto para el 25 aniversario quise hacer algo de impacto algo realmente útil algo que fuera interesante pensé bueno pues en España el ámbito en Europa estamos con todo el cariño estamos muy metidas en Europa ¿y qué pasa en Iberoamérica? me interesa mucho 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 qué pasa en Iberoamérica ¿por qué? porque yo sé porque a través de una de nuestras socias que es María Eugenia Díaz de Vivar que es esta que tenemos aquí abajo tan mona argentina que es la que nos hace toda la parte de difusión y que es la bloguera que tiene objetos con vidrio que si no conocéis ese blog es lo mejor que hay de vidrio contemporáneo prácticamente mundial yo sabía y sabía y sé que hay muchas artistas iberoamericanas en Iberoamérica que están trabajando con vidrio y que están haciéndolo en unas condiciones muy precarias porque no tienen hornos porque no tienen materiales porque no tienen acceso a todos son productos de importación todos son complicaciones pero a pesar de eso están haciendo obras muy interesantes y me interesa mucho conocerlas me interesa mucho que nos cuenten que afloren sus historias que nos cuenten sus casos no de pena de ay que pobrecita no 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 de éxito sus casos donde han podido vencer todas esas dificultades y se lo han convertido en un reto y han sabido con ingenio y con inteligencia están haciendo obras que hay que compartir que tenemos que conocer por eso ese ámbito que fuera iberoamericano que también quería que fuera que incluir a Portugal porque tenemos una relación muy muy intensa con los portugueses y tampoco queríamos perder a Brasil que es enorme la enorme cantidad de artistas que allí hay también y el formato va a ser híbrido presencial y online van a hacer los seleccionados van a hacer intervenciones de 15 minutos o de 7 minutos y van a ser testimonios para que conozcamos la realidad de Panamá de Paraguay de Costa Rica de México de Argentina cómo están qué están haciendo etcétera y yo creo que eso va a dar un impulso también y una visibilidad que nos interesa mucho bueno pues este es el congreso si estéis interesadas encantadísimas de que nos acompañéis lo hacemos a través del SED es la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio que es nuestra un poco la sociedad instrumental que nos hemos buscado para todo el tema de secretaría porque ella va mucho trabajo etcétera y en el comité estamos Teresa Panomar que es del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC está María Eugenia Díaz de Vivar argentina que está con Objetos con Vidrio y yo misma bueno pues aquí termina espero no haberme alargado mucho y ojalá os haya interesado pues muchísimas gracias María Luisa a mí personalmente me ha interesado muchísimo y además es un ámbito como comentábamos que está un poco conocido que yo creo que todas hemos aprendido esta tarde algo nuevo segurísimo y nada bueno antes de despedirnos sí que quería saber si hay alguien que tenga alguna pregunta pues puede levantar la mano o simplemente abrir el audio y preguntar y si quiere el vídeo también que estamos un poco aquí entre nosotras en petit comité o sea que no hay ningún problema o si no a través del chat como queráis si hay alguna pregunta bueno en el chat ah sí Marcela dice pregunta si quieres abrir el audio Marcela y preguntar no hay ningún problema hola hola buenas tardes hola si yo tengo una pregunta en cuanto a la educación y a la pedagogía que era uno de los énfasis que esta conferencia tuvo si se puede decir cuál es el porcentaje o en qué medida yo tengo que combinar el estudio científico y el artístico al aprender sobre vidrio es más importante por ejemplo lo que es arte mucho más o la parte científica esta industrial un poco si se puede decir porque el vidrio tal como como se decía es un material bastante misterioso es a veces o sea uno no sabe qué sorpresa va a dar esa es mi pregunta gracias Marcela pues esa es una gran pregunta porque precisamente es un poco lo que los históricos del arte nos hacíamos cuando en el tránsito del siglo XX al XXI digamos cuando ya el estudio Blas llevaba pues de andadura unos 30 años y entrábamos y sentíamos todos que entrábamos en una nueva fase te voy a responder la respuesta es lo que tú quieras es decir ¿qué quieres tú como artista? ¿tú quieres trabajar el material? es decir ¿tú quieres que tu expresividad transmitirla a través del objeto final? es decir cuando tú tallas la madera tú estás dando de ti tú estás poniendo todo tu ser y estás haciendo tu forma cuando tallas la piedra cuando con el vidrio lo mismo cuando coges una pieza hemos visto cuando Isabel Dovaldía coge sus grandes piezas y las mete en la talla y trabaja hasta el último detalle de cada una de sus obras bueno pues para ella tiene sentido eso sin embargo hemos visto otras artistas que son mucho más conceptuales donde la parte de producción les interesa muy poco solamente secundariamente por ejemplo tenemos a Yolanda Tabana era Yolanda me contaba que ella iba a las fábricas y tenía una idea de lo que quería incorporar en su instalación conceptual y le decía al maestro soplador bueno pues tira de aquí haz esto a lo otro tal tal y luego de todos esos residuos que bueno de esas pruebas que no estaban saliendo bien ella se lo llevaba todo bueno pues después a lo largo de los años con esas piezas ha recompuesto y ha ideado otra instalación otra obra eso da respuesta a que en realidad eso es lo que tú quieras que sea si tú quieres dedicarte al material tendrás que aprenderlo y mejor si es más pronto que tarde porque son años de aprendizaje fíjate que estos chavales de Telesnibrod entran en esa escuela con 14 años se van con 18 pero es que luego van a la universidad y con lo cual solamente de formación de formación están a lo mejor 10 o 15 años pregúntale a Diego cuántos años lleva siendo maestro soplado de la granja es decir 20 estamos hablando de un material muy complicado y que por otra parte es pura química es pura química su comportamiento claro que tú tienes que conocerlo si te interesa esa esa faceta si te interesa el vidrio como material ahora si te interesa el vidrio en sus cualidades metafóricas y en tanto que te pueden servir para tu composición de una instalación creativa etcétera etcétera a lo mejor esto otro que estamos hablando no te interesa para nada me pasas de puntillas sobre eso ¿de acuerdo? entonces la respuesta sería según lo que tú quieras perfecto muy clarísima la respuesta muchísimas gracias yo les mando saludos desde Santiago de Chile y un feliz día de la mujer gracias también para ti me ha fascinado que le hayan dado esta perspectiva este enfoque a la mujer en el vidrio y también que hayan mencionado digamos a los otros países que conforman Iberoamérica así que muchísimas gracias por la oportunidad gracias a ti muchas gracias que bien que nos estén siguiendo desde otros países es buena señal no sé si hay alguna otra pregunta bueno en el chat creo que no son felicitaciones todo María Luisa lo que tenemos la gente muy interesada encantada a ver por ahora no hay otras preguntas ¿dónde aprender ah sí es una pregunta Pamela bueno la conoces ¿dónde aprender sobre vídeo en España además de en la granja y qué niveles hay pregunta Pamela pues a ver es complicado en España es muy complicado aprender prácticamente casi yo casi te recomendaría que si eres joven y quieres y te apetece viajes con a la República Checa viajes a Francia al norte de Francia que hay escuelas estupendas o viajes a Estados Unidos o al Reino Unido en España la Real Fábrica de Cristales tiene un ciclo formativo dentro además del Fondo Social Europeo con lo cual están muy orientados a la parte de mecánica y de trabajador dentro de una fábrica etcétera que es muy interesante pero sí Pamela se refiere a la parte de digamos creativa y como artista etcétera salvo cursos puntuales que va que afortunadamente la Real Fábrica de Cristales va a retomar que son las residencias de artistas y los cursos que pueden durar una semana aproximadamente donde invitan a un gran artista que enseña su técnica salvo eso bueno sé que hay una escuela de vitrales en León donde ha estudiado Ana Belén Llevador sé que hay algún estudio en alguna aislado en alguna por ejemplo en la Escuela de Arte de La Palma aquí en Madrid hay un módulo que es de vidrio y de vidrieras y de muro lo que ellos llaman muro que es la incorporación de vidrio tipo ladrillo tosco dentro del cemento etcétera bueno hay alguna cosilla pero desafortunadamente no tenemos un gran centro formativo y en la universidad se estudia de una manera muy sesgada por ejemplo han venido estudiantes de bellas artes de la Universidad Complutense o de la Rey Juan Carlos en varias ocasiones hacer cursos en el MABA con escultores que nosotros lo hemos preparado etcétera o antes os comentaba la Universidad Europea de la mano Esther Pizarro que ha montado un taller pero porque a ella le encanta y también a sus alumnos les está introduciendo el vidrio pero tengo que decir que el panorama es un poco pobre a esos efectos Muy bien Trinidad ¿no serás tú la profesora de la Rey Juan Carlos? Es que yo creo que se llama Trinidad Vacas la conocí hace años bueno a mí también me suena el nombre pero no si tú que era vicedecana de extensión universitaria y estuvimos haciendo unos trabajos precisamente unos unas becas en unas prácticas en el museo y tal bueno bueno pues muchísimas gracias a todas de verdad que os agradezco vuestra presencia y bueno y espero que os haya dado una visión de lo que es la la mujer en las mujeres en el vidrio yo creo que podemos estar satisfechas tenemos que celebrar que hay muchas y que no no estamos en disminución sino que al contrario así como a lo largo de la historia la mujer ha estado muy muy ausente en el vidrio en el siglo 20-21 desde la mitad del siglo 20 y lo que llevamos está bueno está encantada con el vidrio además yo creo que es un material que se presta mucho a la creatividad femenina porque es muy complejo y muy muy atrayente en todas sus dimensiones como digo metafóricas entonces bueno pues muchas gracias y feliz día de la mujer muchas gracias perdón muchas gracias María Luisa es que no conseguía activar el micrófono antes sí soy soy de la R. Juan Carlos y hace años pues bueno contacté contigo y por tema de prácticas y demás sí 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 gracias por estar hace muchos años que no lo hablábamos últimamente a través de Cristina que es con la que más contacto tengo pues bueno he estado en vuestras jornadas de allí de Valencia vamos he estado online y me han interesado mucho no es que sea un tema mío pero lo que os digo pues bueno me gusta me gusta mucho lo que estáis haciendo me alegro mucho esta temática vuestra entonces simplemente eso muchas gracias 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 a todas vosotras de verdad pues nada pues de nuevo muchas gracias María Luisa por estar con nosotros esta tarde muchísimas gracias también a todas las asistentes por habernos ido hasta el final y nada recordaros que está la exposición la eclosión del vidrio contemporáneo recordando Vico Inter 83 en el Museo Nacional de Cerámica hasta el 27 de marzo la podéis visitar y bueno pues sin más desearos un feliz día de la mujer mañana y bueno buenas tardes y muchas gracias 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 gracias